Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos en San Luis Potosí y vamos a ir a visitar la Huasteca Potosina. Nos fuimos por ahí, anduvimos en las tirolesas con nuestros amigos de Adventureland. Anduvimos por ahí volando. Vean nada más cómo está esto. ¡Gracias! 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 poquito, a desporrino dos, dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.